Música Nosotros venimos a Entre Ríos acá también para conocerte pero no te pudimos encontrar Nosotros somos muy muy fada el tuyo, siempre miramos tus partidos y talentamos Te damos una carta en tu casa y espero que nos puedan ver Te deseamos una muy feliz Navidad y el mejor 2019 ¡Aguante la Torre de Tandil!